Casto Sánchez ha destacado en la rueda de prensa llevada a cabo en la Casa del Pueblo, que desde el Grupo Municipal Socialista se advirtió de que podría haber fallos en la ordenanza relativa a los taxis y que debería haber entrado en vigor hace meses. Ya fue aprobada en el Pleno de hace seis meses y que tras el periodo de alegaciones debían haber entrado en vigor un mes o a lo sumo dos meses después de aquella aprobación. Han sido seis meses los que han transcurrido y de las 33 alegaciones diferentes que se han presentado, se han presentado más de 70, se ha concluido rechazando 31. Se ha cumplido lo que advertimos, comentaba Sánchez, perdiéndose la oportunidad de mejorar esta ordenanza asegurando que no es al PSOE a quien rechazan estas alegaciones, sino al propio sector del taxi. Además, para finalizar, añadió que el PSOE llevará al Pleno Ordinario del mes de octubre ruegos y preguntas trasladados por la ciudadanía.